En esta derrota y la posterior victoria de Colo Colo, Católica perdió la segunda posición del torneo. No lo hizo el campeonato, pero sí la segunda posición. Y este Jaime Baeza, otro que jugó muy poco, aparece en el último partido y juega al momento en que se abre Patricio Toleo pensando que el centro va atrás. Se la juega al segundo poste y es el tercer gol de Everton. Primero de Jaime Baeza y la alegría de Lucho Santibáñez. 3 a 0 hasta ese minuto. 36 del segundo tiempo. Se dice que es gol de Almada, luego que era de Lucho Pérez y parecía que finalmente se autogol de Rocco. En todo caso no se le dio el gol a Almada y se queda con 20 en la tabla de goleadores. Ahí está el 3 a 1 final de Everton sobre Universidad Católica. Dos descendidos a la segunda división, Guachipato y Fernández Vial. 1.612 espectadores, estadio regional. Y la apertura del lateral Merino para el 1 a 0. Minuto 9 del primer tiempo en ventaja el equipo de Fernández Vial. El centro y la aparición de una ex Católica, Pablo Lloma, para el 2 a 0. Minuto 41 del primer tiempo. Necesitaba gran cantidad de goles. Buena diferencia de goles Fernández Vial. Eso siempre y cuando Católica le ganara a Everton. Como no pasó así, la historia ya se tejió de otra manera. Y el tercer gol, un hombre que anduvo bien en el norte en el partido con Cobreloa. Fernando Vergara, el 3 a 0 de Vial sobre Guachipato. Se pensaba en una victoria fácil, pero vino la recuperación del equipo de la usina. ¿Gol de Arquiero? No, pegan un defensa, pero igual es gol de Arquiero. El remate de Rosales de Guachipato para dejar el 3 a 1. Y nuevamente, Rosales, tras esa falta en penal, sancionada por el juez del encuentro, Sergio Vázquez va a permitir el 3 a 2 final. 3 Vial, 2 Guachipato. Del Deportivo de La Coruña, el público pitual.